Hay muchas páginas de monedas y códigos, pero hay solamente una combinación que te da toda la pata. Comprá tus monedas en IGPOUT con el código descuento SEBASFIFA. Toda la información más el tutorial de compra lo tenés en la descripción del video. ¡Suerte! Este tipo es el mejor jugador de la historia de los videojuegos. O sea, el mejor delantero desde Play 1 hasta hoy es el señor que están viendo ahí de 9 quien no ha jugado con Roberto Carlos de 9 es porque no ha tenido mucha vida a lo largo de los videojuegos. Este tipo en Play 1 y en Play 2 era absolutamente una leyenda ya en ese momento. Vamos a probarlo, vamos a salir a cancha y vamos a ver cómo nos va. Recuerden, el objetivo del video es esta cantidad de likes que están viendo a continuación. Recuerden que me ayuda muchísimo, muchísimo más a seguir creciendo. Vamos a salir a cancha y vamos a ver cómo nos va con Robert Charlie. Muy buen Premier, pero el chabón del otro lado está viendo a Robert Charlie de 9 y sabe la que se le viene. No, 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 es que tiene un misil. Subite a la moto de Roberto. La voy a hacer, voy a enganchar para adentro. ¡Sos el mejor de la historia, Robert! No, es una bestia. Es una bestia. Tiene un misil, hermano. Te sacaste esas dos de encima, Robert. ¡Ay, Robert! No, 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 no. Es una bestia. ¡Es una bestia, Robert! ¡Es una bestia, hermano! Derecha, zurda, izquierda, con el topi. Con cualquier cosa, te la manda a guardar. ¡Es una locura! No, Robert, la zurda. La tuya es la zurda, Robert. Estás dulce, hermano. Ah, no, 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 la que te mandaste. No, Robert. Sos una máquina, Robert. Qué bien que la leíste. Rápido de pies. Mucho gemelo, mucho gemelo. Goodland sentándose en el chopino. Ya hay hat-trick de Robert. Me vuelvo crazy, hermano. Me pega con tres dedos. Me vuelvo loco si pasaba esa. Subíte la mano. Y asiste. Lo que tiene bueno Robert, que no es egoísta, amada, asiste. Y Royce, la rompe Royce. Hay que probarlo. Hay que probarlo. Creo que una lección de fútbol le está dando Robert. Tres goles, una asistencia. Está dulce el tema. Golazo de caca. Es una bestia. Es una bestia. Es una bestia lo que juega esta carta. 5 a 1. Hay baile. Pongan música porque hubo baile. Roberto se lleva la pelota. 11 tiros, 4 goles. Cambié de equipo. Estoy en la clasificación de FUT Champions y tuve que armar una Serie A. Por lo cual, armamos un nuevo equipo para Roberto Charlie. Ahí viene. Ahí viene. Ahí viene. Cómo pica. Cómo pica el mejor 9 de la historia, hermano. Sí, capaz que la hice mal. No está Roberto. Ay, qué mal que la hice. No, Roberto. A ver, me parece que acá se viene. Tengo un olfato Te digo que tengo un olfato Cuando ve que la paré de pecho No falla Es una máquina hermano Tiro cruzado con esa zurda Donde lo perfilás Y gatillas Sentenciás la muerte de ese arquero ¡Roberto! Roberto te animás Te animás Roberto Te animás Roberto Que injusto Que injusto esto que está pasando Que injusto esto que está pasando No No, es increíble Es increíble esto No, no Pache No, no, no Adentro Da, vale Tirate Gianluigi Por favor Tirate hermano Bien Martial Con la rincorsa Seamos 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 Fori de la copa Y perdimos Perdimos Lo que no quiere decir Que el rendimiento De Roberto Charly Haya sido Haya sido Sobresaliente Roberto Charly Es el mejor delantero De la historia De los videojuegos Desde Play 1 Play 2 Que lo está logrando Ahí está el dinero Que ganamos Y ahí están las estadísticas Finales Nada que decir Gente Espero que les haya gustado Este video Realmente Se disfruta mucho Me trae mucho recuerdo Haber jugado con esta carta Y nos vemos En el próximo video Chau